Casi casi cada semana estamos viendo un nuevo titular que dice En esta ocasión el periodista va contra Laura Zapata y viceversa. La actriz y el periodista se vieron envueltos en escándalo después de que Gustavo Adolfo Infante entrevistara al abogado de la actriz en su programa de primera mano. Durante la emisión pudimos notar que Gustavo Adolfo tuvo una actitud sumamente fuerte en contra del jurista cosa que a Laura no le gustó para nada. Y ahora a través de redes sociales no solamente se quejó sino que incluso está pidiendo el despido de Gustavo Adolfo Infante. El licenciado Carlos Cuenca es el defensor de Laura Zapata que está llevando el caso de la querella legal en contra de la casa de descanso para adultos mayores donde al parecer arremetieron físicamente en contra de su abuelita Doña Eva Mange. Fue durante la entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante que el conductor le dijo al abogado que él no era el ideal para defenderle a la actriz como si esta decisión dependiera de Gustavo Adolfo. Casi casi le dice en su cara ¿Sabes qué? Tú no eres muy bueno que digamos yo le voy a pasar a Laurita a un abogado mucho mejor que tú. Sorry, espera tu despedida pronto. Inmediatamente para responderle Laura Zapata utiliza su cuenta de Twitter ahora defendiendo a su propio abogado. Pero este tuit no fue suficiente para Laura Zapata ahora ella está promoviendo una petición para conectar firmas virtuales con el objetivo de que Imagen Televisión despida de todos sus programas al periodista Gustavo Adolfo Infante. Recordemos que en la televisora él conduce los programas El minuto que cambió mi destino de primera mano y la última palabra de Gustavo Adolfo a través de la plataforma Change.org Se puede ver como miles y miles de personas han firmado virtualmente esta petición para que lo corran. La hermana de Talía por supuesto que compartió este enlace y escribió un mensaje directo para el periodista y aprovechando que tenía varios caracteres de más criticó su aspecto físico. Este mensaje inicia diciendo Despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen TV Si tú te lo estás preguntando, no esta convocatoria no la inició Laura Zapata ella solo la compartió quien lanzó esta iniciativa fue una mujer llamada Eloína del Río en este escrito ella se dirige a Olegario Vázquez, director de la televisora en su exposición de motivos esta mujer menciona algunas presuntas conductas que ha tenido Gustavo Adolfo por lo que en esta página podemos leer el siguiente mensaje pido su ayuda para levantar la voz y pedir el despido de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen TV ya que durante sus colaboraciones este conductor ha dado incontables muestras de muy malos comportamientos y cuando discrepa en opiniones critica con todo tipo de malas palabras a sus colegas periodistas advirtiéndoles, les manda saludos a sus mamás y lo impensable él también nos ha hecho esto al mismo público que lo seguimos esta era la promesa por parte de Imagen TV de brindarnos una nueva televisión muestra a esta persona el suficiente profesionalismo para ocupar ese espacio esta es la televisión que nos merecemos inmediatamente esta petición tuvo miles y miles de firmas hasta este momento ha superado las 4.800 yo te recomiendo que visites esta página para que veas toda la lista de motivos que esta mujer enuncia para que despidan a Gustavo Adolfo comentando que incluso la gente debe de buscar en plataformas como Youtube Gustavo Adolfo Infante critica a y te saldrán muchísimas sugerencias debido a que casi cada semana Gustavo Adolfo Infante está arremetiendo en contra de una nueva persona después de darse a conocer esta petición Gustavo Adolfo no ha mencionado nada al respecto ¿crees que lo haga? ya sabes que en estos videos a mi lo que más me interesa saber es tu opinión esto fue Famosos de Cerca dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de Youtube dando click aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye